Hola a todos, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de miércoles. Por supuesto con mucha información para compartir con todos ustedes. Información de distintos ámbitos que viene por supuesto desde el local hacia el regional y provincial y nacional también por supuesto. Y vamos a comenzar con los precios. Seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con los precios, cuánto cuesta ir al supermercado. Y esto también teniendo en cuenta los números que se vienen manejando respecto a la inflación y también a que muchos han dicho de que hubo una retracción de precios en determinados productos. Bueno, fuimos a preguntar directamente a la gente, a los consumidores, a los clientes de los supermercados a ver saliendo recién del super si notaron esta baja de precios o no. Lo vemos. ¿Cómo lo notó usted cuando entra a una despesa, a un super? Me sé, llego de Marte, de una excursión que hice a Marte, así que estoy un poco desubicada con los precios. ¿Que va a entrar ahora el super? Sí, voy a entrar al super. Bueno, te esperamos a la vuelta. Después te cuento. Por favor, se lo pido. Gracias, señora. Lo único que bajan son los sueldos y las jubilaciones. Es lo único. ¿Usted es jubilado? Sí. Usted no vive en carne propia. Absolutamente. Y no tengo ninguna expectativa de que esto vaya a mejorar. No, directamente. Me parece que va a empeorar y que los conflictos sociales van a escalar. Así que, digo, hay que pedir racionalidad. ¿Y cómo se hace para comprar? ¿Cómo se maneja usted con su economía? Hay que reducir todo lo que se consume, pero no es una manera lógica de vivir, ¿no? Ay, la verdad que no veo ningún mejor precio. No, 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 nada. Todo está ahí. Vengo una vez por mes, así que ya está todo. Sí, hay algunos precios que están, pero hay otros que subieron, sí, sí, sí. Algo que les sorprendió, que compró y se fue más caro. No, y la carne, la carne está... ¿Se siente? Se siente, sí. La verdura todavía sigue. Sigue alta la verdura. Sí, sigue alta. ¿Lácteos, señora? No, no me fijé en lácteos porque no conté. Esa me entendió. ¿Pero los precios? ¿Viste algo que decís? Ah, para abajo. Sí, el rollo de cocina me llamó la atención. ¿Harina? Bien, está buenísimo. Harina, azúcar. Sí, vi varias cositas. Algunos fideos vimos que también están buenos. Fideos también, arroz. Sí, algunas cosas, sí, he visto. Están normales. Ok, estables. Están estables, están estables. Hay que darle tiempo al tiempo. Bueno, con esperanza, entonces. Sí, señor. ¿Y hoy vio algo que los vio a buen precio? ¿Pudo comprar alguna oferta? Nosotros lo que tenemos que comprar, lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a comprar lo que nos falta, nada más. Bien, lo justo, digamos. No, los otros días el azúcar. Sí. Durazno, el natural, que hace mucho que no se podía comer. Mirá, y lo viste a buen precio y por ahí uno lo puede comprar ahora. Sí, sí, sí. Bien, muy bien. Algo más, fideos. Es lo que más se usa. Sí. Para mí sí. Ok. Para mí sí. Bájalo. ¿Algún producto que me digas? Los fideos, sí. En limpieza todavía, ¿no? Bueno. Y una señora recién me decía rollo de cocina. También. Y papel higiénico también. Muy bien, ahí estaba la opinión de la gente, ¿no? Veremos también, vamos a seguir preguntándonos en los próximos días también, a ver cómo sigue, porque esto es, como decíamos recién, algo del día a día. Vamos a pasar al ámbito provincial y a los anuncios que realizará en la tarde de ayer, en la jornada de ayer, el mismo gobernador Martín Yarchora, junto al presidente de Bancor, porque lanzaron una nueva línea de créditos hipotecarios para financiar hasta el 100% de las viviendas. Las medidas que estamos tomando del gobierno es para atenuar esta recesión que tenemos en toda la Argentina. Y en esto lo que estamos buscando, hablando de la construcción, es de la misma manera. La construcción tiene dos aspectos, lo público y lo privado. Motorizar lo privado y motorizar el sueño de la casa propia o de la refacción de la casa, ¿no? Es uno de los temas en los cuales más empleo genera y más movilidad de recursos hay. Y ahora presentamos una línea de 50.000 millones de pesos destinado al crédito hipotecario para poder tener el departamento, la casa propia. Esta línea va a cubrir el 100%, otra de las cosas que pedían los sectores, porque muchas veces, y más en estos momentos, no tenés cómo llegar, no tenés ni siquiera el 25% para poder complementar. No solo es un crédito hipotecario para compra, nueva, construcción, refacción o modernización. Pero también, como sabemos que hay mucha gente que también necesita hacer en su casa una construcción, tenemos, ampliamos la tarjeta para el crédito, por eso estaba la cámara ferretero. Para el crédito de la ferretería, la tarjeta cordobesa. Y después, el crédito personal también. ¿Qué queremos hacer con todo esto? Mover la ferretería, mover la construcción, que genera muchísimos puestos de trabajo, y la posibilidad de salir con una de las mejores tasas, no solo la mejor tasa, sino también con las mejores condiciones. Estamos tomando un montón de medidas que tienen que ver con la intención del gobierno provincial de mover la construcción, de permitir que tengan el departamento o la casa propia, de permitir una refacción para sostener los puestos de trabajo. En un momento de recesión, sostener el empleo es esencial. Ya está todo subido a la página web del banco, con la cual tienen absolutamente todos los detalles. Hay una plataforma apto, en la cual te permite ver la cantidad de inmuebles que hay inscritos para la venta, ya están certificados por el banco. Te permite ahí seguir, iniciar el trámite online, y ver cómo se va a hacer ese movimiento del trámite directamente por esa plataforma apto. La única limitación hoy es que sea vivienda única. Seguimos con más información y del ámbito local en esta oportunidad porque Villa Carlos Paz relanza en este otoño el programa Carlos Pasear. ¿De qué se trata? Un programa turístico, por supuesto. Bueno, de esto nos habla el secretario de Turismo, Sebastián Boldrini. Esto viene a raíz del lanzamiento del plan de turismo que se lanzó el jueves. Ayer se realizó la mesa de trabajo con todos los prestadores de la ciudad, prácticamente el 100%, prestadores de hotelería, gastronomía, teatro, entretenimiento, comercios, donde se relanza esta etapa del Carlos Pasear. Nada más que, bueno, obviamente el programa va con el mismo nombre, pero la logística, el diagrama de trabajo va a ser distinto, donde se va a cuantificar el impacto que tiene la campaña. Y obviamente con importantes beneficios que ya ayer, obviamente, tiraron sobre la mesa todos los prestadores, que va a ser una campaña de otoño, no solamente para Córdoba, sino que para todo el país, aquellos que quieren usarlo. Muy fácil, tanto para el prestador, poder adherirse a la campaña a través de una plataforma, y aquel turista que quiera acceder, que ya vamos a hacer nosotros la campaña de informativa al respecto, lo puede hacer desde su destino, entrando a los distintos links o a las redes sociales que tenemos nosotros, o ya una vez en el destino, el lugar va a estar identificado por un logotipo, y si no, el informe a las distintas oficinas de turismo, para que puedan acceder a la información. Tiene una plataforma donde uno ingresa al link, se inscribe cuál es el rubro y cuál es el beneficio que va a otorgar de su comercio, ya que dejamos que ellos los puedan manejar, porque bueno, es diverso, es disparo, ¿no? El que tiene el rubro gastronómico, el que tiene el rubro hotelería, por ejemplo, son distintos los beneficios que pueden aplicar. Así que lo dejamos para que ellos puedan manejarlo, y simplemente, bueno, esa plataforma también va a tener la posibilidad de trackear o ver la cantidad de personas que ingresan, los turistas obviamente, y cómo se hace efectiva la campaña. Una campaña que va a ir acompañada de un fuerte impulso mediático para que pueda llegar a todo el país. ¿A partir de qué fecha se corresponde entrar a la página? Ya a partir de la semana que viene, posiblemente ya estén los canales activos para que los turistas mayormente puedan hacerlo. Esto también va a depender de la inmediatez que todo el sector pueda cargar sus datos y que los beneficios estén activos. Incentivar, reactivar en estos meses de baja, donde la situación por ahí es un poco compleja para poder salir, para poder recorrer un poquito y vacacionar. Si bien las ganas del turista está, porque lo hemos visto, nosotros tenemos que posibilitarlo para que Carlos Paz siga siendo un destino, elegido por la gran parte del país. Si bien ya estamos nosotros económicamente, digamos, bajo en lo que es hotelería con respecto a otros destinos, es simplemente implementar esto para que sea un incentivo y el turista pueda disfrutarlo. Pasamos al ámbito deportivo ahora para hablar de Remo, porque deportistas locales estuvieron participando de una regata a nivel nacional, pero se preparan también para las próximas semanas para lo que va a ser la regata Vuelta al Lago San Roque aquí, en Villa Carlos Paz. Sí, la verdad estuvimos el fin de semana en la regata especial organizada por el Paraná Rowing Club. Una experiencia hermosa para los chicos, sobre todo para los promocionales, que en muchos casos era su primera experiencia en una regata. Los resultados han sido muy buenos. Hemos obtenido todos primeros, segundos y terceros puestos. Viene mucha gente de afuera. Es una regata que generalmente tiene más de 400 inscriptos. Ya tenemos muchas consultas. Bueno, van a venir obviamente de Paraná. Vienen de Santa Fe, vienen de Mendoza, vienen de Buenos Aires. También la posibilidad de que vengan de otros países limítrofes, como es el caso de Chile, como es el caso de Uruguay, que siempre eligen venir a las regatas de Argentina y que también eligen las regatas de nuestra ciudad por todas las comodidades que tiene nuestra ciudad. Así que con muchísimas expectativas y preparándonos para lo que va a ser el 25 y 26 de mayo. Lo inicial sería estar clasificado para poder ser parte de la selección argentina, estar en un preseleccionado, en un selectivo que se le llama. Si todo va bien, la idea es que ingresa a la selección. La idea es que pueda seguir participando y buscando una plaza. Es muy difícil, obviamente. Argentina, por ejemplo, para estos Juegos Olímpicos de París 2024, tenemos tres plazas únicamente. Incluso una de nuestras mejores remeras a nivel nacional, que es Solordaz, quedó afuera, porque están justamente por la cantidad de plazas que tiene cada país y sobre todo cada país de Latinoamérica. Así que no es simple, pero la verdad que, bueno, la expectativa siempre está y obviamente también felices por el logro de los remeros que han obtenido las plazas para los Juegos Olímpicos y remeros que también van a estar acá, como es, por ejemplo, el caso de Belín Silvestro, que viene siempre a Villa Carlos Paz, ella es de Zárate y, bueno, ya nos estuvo representando en los últimos Juegos Olímpicos y va a estar nuevamente en las próximas. Nos vamos rápido al tiempo, vamos a ver cómo va a estar mañana y también el resto de la semana en Carlos Paz y en las localidades que tenemos que llegar con la señal del CPTV. 4 de mínima, 16 de máxima, frío, en Villa Carlos Paz, pero sí soleado en todo el valle, totalmente soleado. Esa misma temperatura va a haber en Vialet Macep, Villa Parque Siquemán, Santa María de Punilla y Malagueño. Pero atención porque miren, al norte, en la Cumbre y en los Cocos, un grado de mínima, 12 de máxima, muy frío, y en Capilla del Monte, 2 de mínima, 14 de máxima, y Córdoba Capital, 4 grados de la mínima, 17 de máxima. Vemos en Carlos Paz, el resto de la semana, jueves, 4 de mínima, 17 de máxima, seminublado, el cielo, al igual que el viernes, con mínimas de 6 y máximas de 18, y el sábado, seminublado también, mínimas de 4 y máximas de 16 grados. Hasta aquí llegamos nosotros con la información, agradecemos como siempre, les decimos por habernos acompañado y los esperamos mañana a las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!